¿Por qué es una gran oportunidad de aprender nuevas cosas y de abrir las puertas a tu futuro? Para practicar el inglés en contextos prácticos y poder facilitar el acceso a estudios en Estados Unidos. Destacaría el bachiller dual la inversión lingüística en un contexto auténtico y académico. Yo destacaría el hecho de que puedes probar la educación estadounidense y puedes socializar con otros alumnos en inglés. Yo valoraría que el entorno de aprendizaje es diferente al entorno de la escuela y que puedes aprender de una manera más práctica. Yo valoraría el hecho de que te dan la oportunidad de estudiar asignaturas que no te ofrecen aquí. Yo creo que una ventaja de bachiller dual es el uso de la tecnología, ya que puedes aprender mediante ella utilizando las diferentes plataformas que te ofrece. Yo creo que otra de las mayores ventajas es aprender a organizarme de manera independiente y saber organizarme mis tareas a la hora de estudiar. Y yo creo que también te ayuda para mejorar tu nivel de inglés al ponerlo en práctica en las diferentes clases porque puedes hablar en inglés con los diferentes profesores y alumnos del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!